Con el eje temático de Ciudad Compartida, es realizada la décimo tercera edición de la Bienal de Arquitectura Jalisciense, capítulo Guadalajara, para tratar temas relacionados a la urbanidad y exponer proyectos que a su vez puedan ser de interés para un público generalizado y no solo al mundo de la arquitectura. Un espacio que busca ser de diálogo, reflexivo y proactivo. Esta bienal es organizada por la Academia Nacional de Arquitectura y en esta ocasión tiene como sede el edificio Arronis del Centro Histórico de Guadalajara. Respecto a las personas que se dedican a la arquitectura y que deseen participar, al presentar sus proyectos o formar parte de otras actividades, pueden ser personas que tengan obra en Jalisco o fuera del país, así como personas extranjeras con obra en Jalisco. Al ser el tema central Ciudad Compartida, la mayoría de los proyectos presentes en la Bienal estarán enfocados en temas urbanos y de espacio público, aunque también se tienen proyectos de casa, habitación y edificios. Otros temas que también se toman en cuenta para sus muestras y espacios de diálogo son la movilidad urbana y el aprovechamiento y mejoramiento del espacio público. Además, Miguel Echauri, el presidente del capítulo de la Academia Nacional de Arquitectura en esta bienal, mencionó que habrá algunas apariciones en coloquios y demás actividades desde estados como Veracruz y ciudades como Medellín, Colombia. Que hay un capítulo invitado de la Academia, que es el capítulo de Jalapa, y hay un país, bueno, un invitado internacional, que es el departamento de Antoquia, con la ciudad de Medellín, que se han distinguido también por el buen uso y la buena aplicación de espacios abiertos. La decimotercera Bienal de Arquitectura este año está dedicada nuevamente a un personaje importante para la comunidad. Y en esta ocasión se trata del jalisciense Fernando González Gortázar, que falleció el año pasado. Fue elegido por su labor en la materia y también en el arte, ya que también se manifestó en la escultura y la literatura. Algunas de sus obras de arte urbano son, por mencionar algunos ejemplos, La Hermana Agua en Avenida de las Rosas, La Torre de los Cubos por Avenida Vallarta, o La Gran Puerta Amarilla en el conocido como Parque Amarillo. Creo que lo que nos enseña Fernando es que cualquier intervención arquitectónica merece ser tomada en cuenta el ciudadano y el peatón, porque todos somos los que habitamos eso. Entonces, como que él siempre estuvo tratando de mejorar la ciudad en la que vivía, por eso se la estamos dedicando. Con imágenes de Rubén Fraire, para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.